Usted es el ídolo, es el que... ¿Cómo anda tanto tiempo? ¿Bien? Un placer, lo quiero felicitar, porque hay muy pocos futbolistas que han ganado la Champions y la Libertadores y usted pasa a engrosar esa lista. Usted es una figura reconocida a nivel mundial. Es una alegría muy grande, tener el placer de hacer todo esto. Tengo que dar las gracias a Dios por me regalar todo esto, entonces es perfecto. Es una carrera brillante la tuya con esto de ganar la Libertadores, porque ganaste un montón de títulos. Sí, es verdad. Dios me ha regalado todo esto, entonces solo tengo que dar las gracias por todo. ¿Esperas volver a la selección? ¿Esperas volver a la selección para coronar todo esto de lo que sos como figura? Porque lo piden la mayoría. Ahora solo quiero festejar este momento. Futuro es futuro. ¿Quién se queda con esa camiseta? Esta va para mi madre. Mi madre, mi madre. Siempre, de todas las finales siempre la regalé. ¿Y Messi qué estará diciendo en este momento? ¿Te va a llamar? Messi sé que es muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer. Entonces creo que va a estar feliz porque somos muy amigos, sabe, toda la admiración y todo el cariño que tengo por él, por toda su familia. Entonces, para mí es una alegría ver lo todo que está pasando en su vida. Entonces, es muy bueno pasar por todo esto también. Son muy generosos. Decime algo de Olimpia, que fue el rival hoy, porque en todos lados te aplauden. Quiero que hagas una reflexión en este momento de alegría tuya. Hay que decir, no, parabéns, no felicitarlos, porque no es fácil llegar, no, ni un momento como una final de Libertadores. Entonces, un equipo que merece todo esto. Si tuvieras que votar hoy, ¿quién es el mejor jugador del mundo para vos? Messi. Siempre Messi. ¿Quién va a ganar la Copa del Mundo? Ojalá que Brasil. Gracias. Ronald Niño. Ha recibido el premio Toyota al técnico campeón.